Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con ustedes. Les quiero presentar el estudio de una ecocardiografía fetal. En este caso, para Creafam es importante este estudio porque es la paciente que la semana pasada rifamos los honorarios médicos de la atención del parto y es la ganadora. Y nos ha permitido el día de hoy poderla grabar, grabar el estudio, grabar a su bebé. Y esperamos que más adelante nos siga permitiendo grabar las ecografías e incluso la atención del parto. En este ultrasonido lo que vamos a revisar es el corazoncito de tu bebé, ¿vale? Para ver que no se tenga alguna cardiopatía, ¿ok? Sí. Vamos a ver primero cómo se encuentra esto de que está hecho bolita. Esta es la cabeza, ¿no? Está por arriba. Sí. Aquí ven todas las palmas, las columnas, las columnas, las columnas, las columnas y las columnas. Y hacia acá, ¿no? Todos los medios de sangre, tiene buena cantidad de víctima, ¿no? Estas son las piernas. El sexo que ya lo sabemos, ¿no? Sí. Sigue siendo niña. ¿Ves? ¿Ves? O de izquierda para acá, ponte una para acá, y aquí los labios de la pulpa. ¿Ves? ¿Ves? Esta es la salida, este es el cervix, el donde es el labio. No hay nada. Es algo. Tu bebé está acá arriba. Está así atravesalita. Ok. Está sentado atravesalita. Ahorita se cambian de posición, ¿verdad? Sí. Ahorita tiene mucho espacio. Porque la esposa tenía la cabecita puesta. Y ahorita está. Ahorita ya se sentó. Ok. Entonces el corazón, que lo vamos a escuchar. Bajo un buen ritmo, va deprisa, y lleva una frecuencia cardíaca de 141, que es normal, entre 120 y 160. Vamos a empezar midiendo los pocitos de tu bebé. A ver cómo va creciendo. La cabecita. Lista por arriba, la coronita. Aquí me discusión a la otra. DRT, 73.3. Esta es la circunferencia de la cabeza. Circunferencia sefálica, 257.3. Bien. La carita que queda, pues, escondidita. Mira la frente. Un ojo. El otro ojo, la nariz. Hacia acá la boquita. ¿No? Sí. Está doliendo a morir. Esta es una rodajita. De la circunferencia abdominal. Este círculo negro es el estómago, que está rellenito. Lo que nos dice que está tragando bien aquí. ¿Ya? Que pasa el nivel de aquí. Aquí vamos a medir. Cita. La circunferencia abdominal, 242.1. Y acá las piernas. Y acá las piernas. Esta rayita blanca es el hueso de la pierna, el femur. No tiene la monita, por fin. Aquí está todo blanca. Aquí está el hueso de la rodilla. Aquí está la rodilla. Aquí está la carne. Mira cómo se vea. Sí, sí. Todo punto. Todo punto ahí. Está hecha bolita, exacto. Está muy cómodo. Y este es el huesito de la pierna, que es el femur. Tenemos 52.1. ¿De quién centímetros? Milímetros, 5 centímetros, 5.2 centímetros. He visto la carita de tu bebé. Te voy a mover tantito para ver si cambia de posición. Y no le acabe el corazón porque me he hecho bolita, cuesta más trabajo. Ajá. Tener una buena parte del corazoncito. Es este que está aquí la tiene. Ahorita tu bebé pesa un kilo doscientos. ¿Qué? Te volan. Veíste. Cierta gordita. Corresponde para veintiocho semanas. Está perfecto. ¿Vale? De acuerdo con el tiempo de embarazo. Está de que las semanas veintiocho es el mejor momento para estudiar el corazón. De ver. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Pues la manita ya es que una manita. Estos son los gritos de la mano. La placenta, que está aquí en el fondo del útero, que está muy bien. Esta es donde tiene que estar. Lo negro, que es agua, se ve con muy buena cantidad de líquido. Todo esto es agua. La puma máxima, setenta y uno, que está perfecto. Esta es como burquitas que se van a ver aquí, de dos colores. Es el cordón umbilical. Y aquí yo veo cómo pasa la sangre a través del cordón umbilical. Y esto nos dice cómo la placenta está oxigenando tu bebé. Y está muy bien, ¿ok? Cómo se alimenta, cómo se oxigena y está muy bien. Y P 1.03 y R 0.66. Esta placenta está funcionando. Si el líquido se ha terminado todo, ¿se siente? No. Que se empieza a acabarse la líquida, ¿no hay un síntoma? No. Solamente con las revisiones se puede saber. O al menos que se haya roto las membranas y que tú sientas que te esté mojando. No. Porque ya me quedo, dice que ese no acaba el líquido. Sí. Por eso es importante la revisión para evitar que no se acabe su líquido. Y que pueda haberse. Entonces, muchas veces cuando un bebé no se alimenta bien, que no le llega bien la sangre, deja de producir el líquido amniótico ellos. Ellos lo producen el 90%. Pues si ya no crecen mucho, también orinan menos y producen menos líquido. Entonces tiene que ver con la alimentación, ¿no? También. Que estamos viendo con la alimentación, como tiene la columna enfrente, nos hace toda esta sombra. Sí. 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 Tú. Sí. lo que se mueve es el corazón estos son los dos ventrículos las dos aurículas es una rotejita al nivel del torres izquierdo es de este lado derecho es de este lado la tunda del corazón hacia el lado izquierdo si yo hago una envergina imaginaria de la columna partiendo por la mitad del corazón se hace un ángulo de 45 grados ese es el eje cardíaco que nos dice que no está desde donde a la izquierda y a la derecha está en una posición normal la aurícula izquierda es más en la red la derecha es más redondita y los ventrículos del mismo tamaño entre las dos aurículas se dice la portita que abre izquierda es el foramen ovale que se va a cerrar pero hasta el momento del nacimiento ahorita lo normal es que esté abierto estas formas válvulas del corazón mientras te expide que están al mismo nivel abriendo y cerrando al mismo tiempo aquí les pongo colores para ver cómo pasa la sangre no hay cambios bruscos de coloración lo que nos dice que estas válvulas abren y cierran correctamente entre los dos ventrículos se va a ver esta redita blanca este de aquí es el tabique interventricular esto es el tabique interventricular que impide el paso de sangre de un lado hacia el otro yo me pongo colores y ahí veo que la sangre no se mezcla no se está pasando de un lado hacia el otro tiene separado esta es la salida de la arteria pulmonar del ventrículo derecho que sale esta red negra para abajo que es la salida de la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo sube y viene esta otra arteria la orca cuando no están cruzados es cuando hay problema aquí se ve que está cruzando muy bien la orca desde la salida de grandes vasos bien desde la pulmonar se hace como negre la rificulación de la pulmonar bien a la auricula izquierda estas venitas negras que llegan son las venas pulmonares elante del pulmonar es bien si el bebé tuviera un problema en el corazón ¿qué se vería? que es lo que detectaría un gran porcentaje de cardiopatías con este estudio se detecta ¿la mamá siente? no, la mamá no siente nada pero con esto podrías saber si hay alguna cardiopatía estar listo es el momento del nacimiento tener al cardiólogo para la revisión más profunda aquí es la pulmonar la aorta y aquí se unen los adultos arteriosos que también es otra puertita que se va a cerrar para ser que nazca este es el plano perversos que es la pulmonar la aorta y la cara se ve y vamos a hacer un mango de un bastón así que es el arco que estoy aquí es el arco aorta yo ahí veo que no hay estrechamientos que no hay alargamientos y que pasen libremente el acero y esta es la aorta que irriga todo un aproximado y las venas cabas que llegan a la aurícula derecha su corazoncito está perfecto, no tiene ninguna carismatina es un corazón de tamaño normal, bien ubicado y bien formadito a ver si se ve como va a ver si se ve un poquito la cara se estira un poquito la cabeza y la nariz, pero tiene su mano adelante de perfil exactamente, es el perfil, se va viendo pero la manita la tiene enfrente aquí tenemos para hacer el 4D, pero tiene que cooperar un bebé cuando cooperan es cuando se puede ver, si no, ahí está con la manita tapando la cara y el tener la manita como, donde se ve, a partir de la semana 26 es el mejor momento para hacer los 4D, nada más que pues tiene que cooperar o sea, a lo mejor seguramente en la próxima visita se va conmigo y quita la manita y que se ve todo muy bien, muchas felicidades gracias ahí está bueno, como habrán visto en el estudio y todo lo que explicamos pues este corazoncito es un corazón sano es un bebé que va creciendo de acuerdo con el tiempo de embarazo, que tiene 28 semanas recuerden, la ecocardiografía fetal, el momento ideal es a partir de la semana 26 lo normal o lo recomendado es entre la 26 y la 31 es cuando mejor se puede ver el corazoncito del bebé claro, desde la semana 20 empezamos a ver muy bien ese corazón pero los detalles finos nos gusta alrededor de la semana 28 esta es nuestra paciente que nos conoció por YouTube y que ha venido a hacer el estudio del screening del primer trimestre en la semana 12 que se vino a hacer el estudio estructural y morfológico y ahora está con nosotros en el estudio del corazoncito, la ecocardiografía fetal bueno, recuerden, estamos aquí en Crafán para servirles y ayudarles si en algún momento tienen alguna duda de cómo se encuentra su bebé acudan con nosotros, les podemos ayudar y asesorar acudan con nosotros, la ecocardiografía fetal acudan con nosotros, la ecocardiografía fetal y la ecocardiografía fetal acudan con nosotros, 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 la ecocardiografía fetal